Un informe del agro, ¿no? Y bueno, entonces esto cae justito, ¿eh? Así que yo soy de Fren, acá al lado, conociste el pueblo, ese es mi pueblo. La voz de mi pueblo por FM Alcohiri 94.1, estamos en este día sábado en el palaje El Chajá, en el CEP número 15, y especialmente nos hemos corrido para ver de lo que se trata esta nueva palabrita que le decía yo al ingeniero, agroecología. Y bueno, y tenemos la persona indicada que nos va a contar, que le va a contar a todo el público que va a asistir hoy a la charla, y sobre todo a la audiencia de la 94.1. Y bueno, ingeniero, un gusto, tu nombre, presentarte, primera vez aquí por esta zona, o cómo es tu situación? Muchas gracias, muchas gracias. Mi nombre es Augusto Olagioia, soy de Enderson, y bueno, es la segunda vez que vengo, ya vine anteriormente a hacer un primer encuentro donde hay una charla para la gente, y bueno, contando un poco de qué se trata la agroecología, que bueno, simplemente ya la palabra un poco habla de que se trata de algo ecológico, y de la integración de la agricultura a una perspectiva natural, ecológica. Ecológico, en realidad, viene del oikos, del griego, que significa del lugar. Entonces, de alguna manera, la agroecología lo que busca es ir al conocimiento local, ir a cómo funciona naturalmente el campo, la tierra, e integrar todo eso con la gente. Reconocemos siempre el saber de los productores, del saber antiguo, tradicional, y tratamos de mezclarlo con todo lo nuevo que va surgiendo. Entonces, integramos de alguna manera todo lo que es la ecología, la naturaleza, con las personas, las integramos al campo, y después le damos mucho valor también a todo lo que tiene que ver con lo económico. Entonces, armamos como una mesa, una mesa que tiene que tener todas las patas. Entonces, tiene que tener la pata ecológica, el ambiental, porque es importante eso, cuidar el ambiente, cuidar la tierra, porque no solamente de los que la tienen ahora, sino de los que van a venir. Lo económico, que si no hay renta para el productor, para las productoras, no hay forma de subsistir. Y lo social, que es que la gente pueda trabajar en el campo, que a la gente le guste estar en el campo, sienta la pertenencia. Entonces, tratamos de integrar todas esas patas para crear esta gran cosa nueva, que es la agroecología. Tratamos de no dejar a nadie afuera. Cuando hablamos de ecología, ingeniero, es dejar de lado todos los elementos extraños que se pueden utilizar. Hoy en día, en el modernismo del agro, hablamos nutrientes, sulfatos y todos esos elementos químicos. En realidad, cuando hablamos de ecología, hablamos de tratar de respetar los procesos naturales. Ese es el fundamento. Dentro de los procesos naturales, en general, no está considerado lo que serían los productos químicos. Sin embargo, entendemos que para la producción hoy en día, hay una condición de que todo el mundo lo está usando. Entonces, a la hora de proponer algo concreto, decimos, bueno, esto se puede dejar de usar. Hay otras maneras de producir sin usar esos productos químicos, pero sabemos que se tienen que ir dejando lentamente. Pero lo que proponemos, concretamente desde la agroecología, es que no se necesitan ningún tipo de productos químicos para producir. Que simplemente, recuperando los procesos naturales, cuidando los ciclos del agua, cuidando los pastizales, rotando la agricultura con pasturas, como se hacía antiguamente, y usando algunas herramientas específicas que trabajamos, se puede producir sin ningún tipo de agroequímico. Eso es lo que proponemos. ¿Hasta cuánto la tierra va a producir al 100% sin todos estos elementos, por ejemplo? Bueno, hoy día ya tenemos informes locales del INTA, que registran que hay una pérdida de los contenidos de nutrientes y de la materia orgánica de los suelos. La materia orgánica tiene que ver con el humus, con lo que hace que la tierra sea negra y fértil, que acumule agua. El modelo actual, lamentablemente, produce mucho, eso es lo bueno, pero lamentablemente, tiene efectos negativos. Sobre la salud del suelo, sobre las condiciones de fertilidad. Entonces, bueno, necesitamos reconvertir todos estos sistemas, porque hay una fecha de vencimiento. Vamos a llegar a un momento en que quizás el suelo va a decir basta. Los suelos gastados, los suelos fundidos, como le dicen algunos productores. Entonces necesitamos ir saliendo lentamente de ese proceso y pasar al modelo ecológico. ¿Cuánto tiempo lleva? Bueno, en algunos casos dos, tres, cuatro años. En otros casos, en los que está más degradado, se tarda un poquito más. Y en algunos casos, quizás, con uno o dos años ya basta. Claro. Depende mucho del campo y del manejo que viene haciendo el productor. Muy bien. ¿Qué más le podemos decir, entonces, al productor de todo lo que nos estás contando? Creo que lo más importante para el productor hoy día es que la agroecología ofrece una alternativa rentable económicamente. Nosotros apuntamos a facilitar la vida de los productores. Nos importamos mucho por cómo realizan las tareas, la cantidad de trabajo que tienen y, sobre todo, por los gastos. Hoy día los gastos son exorbitantes. Para producir, para plantar una hectárea de maíz, usted tiene que gastar un montonazo de plata. Un productor medio, un productor pequeño que tiene 100 o 200 hectáreas, tiene que gastar una plata para sembrar una hectárea de maíz que no tiene, que se financia, que genera deuda. Y nosotros lo que proponemos es disminuir todos esos costos, trabajar mucho más con los procesos naturales. Y eso, están hechos los estudios, está el INTA de barro, hay casos concretos en la depresión del salado, hay casos concretos acá en el centro-oeste que han disminuido los costos y eso ha mejorado la rentabilidad global. Porque la producción a veces se mantiene igual, otras veces baja un poquito, pero bajan tanto los costos que lo que le queda en el bolsillo al productor termina siendo mayor. Entonces, lo que le digo a los productores de manera general es que más allá de la ecología o de lo que les parezca que está bien, esta es una alternativa muy rentable para que la puedan aprovechar. Estos lugares como el SEC 15 acá de Chajá son los lugares especiales como para poder difundir y que la gente se vaya acostumbrando de todo este tipo de charlas y realmente comenzando o volviendo a recomenzar la vieja osanza del cultivo. Tal cual, tal cual. Estos lugares que son centros de educación, digamos, y que generan muchos conocimientos, tanto para los jóvenes como para las personas que interactúan, son fundamentales y es muy importante que de estos lugares se promueva un mensaje como este, ¿no? Se pueden hacer las cosas de otra manera. Y sobre todo para los niños o para los jóvenes, que son el futuro, ¿no? Es lo que necesitamos, es la gente que necesitamos que esté trabajando a favor de estas propuestas. ¿Alguna consigna más? ¿Alguna, digamos, propuesta más para el productor que usted les pueda dar que no hayamos tocado? No, simplemente que hay un preconcepto muy grande con la ecología, hay una tendencia también a generar un mensaje. A veces hay grupos, ¿no? Que nos dicen que somos ambientalistas, que nos dicen ecoterroristas y nada más lejos de eso. Somos personas, yo soy hijo de productor, soy productor, ¿no? De Henderson, tengo mi campo, trabajo con mis vacas, tenemos agricultura y trabajo con productores en diferentes partes del país y lo que hacemos simplemente es tratar de ayudar a los productores. Por supuesto. No hay nada de ecoterrorismo ni ambientalismo radical, ni nada. Simplemente facilitarle la vida a la gente del campo, ayudarla a que cada vez más gente se quede en el campo y generar un mensaje de que la vida en el campo es linda, que es bueno trabajar en el campo. Por supuesto. Acabar con esa idea de que la vida del campo es difícil y que la gente se quiere ir a vivir a la ciudad. Generar un nuevo mensaje para atraer de nuevo a la gente del campo. Eso es lo que nosotros queremos y por eso le pedimos a la gente que está por ahí, que pueda llegar a escuchar esto, que confíe, que mire un poco qué es la ecología, de qué se trata y que se acerque, que estamos siempre abiertos, que siempre tenemos los brazos abiertos para recibir a cualquier persona que se quiera sumar. Gracias, ingeniero, por todas estas explicaciones. Gracias por volvernos a recordar el terruño, que es el campo, es donde todos hemos nacido. Yo también pertenezco a gente del campo, inclusive tengo algún pedacito del campo y bueno, es lindo cuando uno habla del campo. A veces lo cree como algo fantasmático, no es cierto, en estos tiempos, pero realmente acá está el sustento del país y lo están demostrando a cada momento. Así que muchas gracias por estar aquí en el Chajá, muy cerquita de mi pueblo Fren, del Partido 9 de Julio. Y bueno, ojalá que lo podamos reencontrar y todo esto que nos ha explicado, los productores lo puedan tomar y le sirva. Muchísimas gracias a usted, muchas gracias por la oportunidad. No, al contrario, todas las veces que desee que podamos estar a nuestro alcance, ahí estaremos al lado de todos ustedes para llevar todas estas inquietudes que tienen ustedes para la gente que realmente trabaja el campo. Muchas gracias. Bueno, ingeniero, un gusto. Un gusto para mí, muchas gracias. Bueno, es lo que deseamos. Gracias.